Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo, vamos, en lo que usted está comentando, ¿no? Desde hace dos días para acá, dar patadas a un policía es totalmente constitucional. Eso por ahí, ser terrorista e intentar montar una banda armada es totalmente constitucional y más cuando la ponencia la hace un exministro de justicia del propio gobierno que tenemos en estos momentos, como es Juan Carlos Domínguez, ¿no? Entonces, claro, cuando Candido Golpe Pumpido está trabajando para Sánchez, nos podemos esperar cualquier cosa. Es verdad que el Tribunal Constitucional siempre ha sido muy partidista, pero hombre, llegar hasta los puntos que estamos viendo hace unos días, pues resulta un poco demoledor, ¿no? Y lo que vamos a ver más adelante con el tema de la sentencia de los seres, pues, enmendando a La Plana también, tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia Provincial de Andalucía, pues va a clamar al cielo, va a clamar al cielo.